de youtube acá estamos en un vídeo esto de promoción de canales y hoy le toca chris cp o chris club penguin y bueno vamos a ver promo conocí tu canal buscando cómo descargar la aplicación de club penguin también sigue así y tendrás más y tendrás más subs bueno rayos no había puesto el canal de él vamos a ver el canal y como podemos ver a pues hace sorteos de 50 membresía de 7 días bien es 54 suscriptores el banner si está bien está bien esto si estáis a la imagen del render del pingüino le voy a pedir que me haga una porque si quedó bien miremos mi dibujo es verdad que estaba estuve en esos vídeos en esos que en esos que en los dibujos de que tenía que uno que enviar a tu penguin y bueno hace miniaturas está muy bien y suscríbanse en el canal del amigo y recuerden promo porque quieren ser promocionado adiós y y y y y y